Hola mis queridas amigas, amigos, improvisadores del mundo, actores, actrices, profesores de teatro, los coach, facilitadores de dinámicas grupales, coordinadores, a ti te dedico este video que va a tratar sobre ejercicios para realizar en team buildings, en jornadas de capacitación, encuentro grupal, integraciones, sobre todo en empresas. Evento corporativo. Bien, acá te voy a compartir unos ejercicios que yo suelo dar cuando hago eventos corporativos, cuando hago jornadas de integración, jornadas de capacitación, jornadas de creatividad para empresas. Así que si te interesa este video, quedate, lo puedes aplicar obviamente con personas que no son corporativas, no importa. Lo importante es que sí son ejercicios que se pueden llevar a empresas y cada uno tiene un objetivo. Así que ahora te lo voy a contar. Vamos a comenzar con el primero, el primero se llama Maya Dice. Maya Dice. En este ejercicio lo primero que vamos a hacer es hacerlos caminar por un ambiente amplio, por un salón grande y solamente tienen que prestar atención a lo que diga Maya. Es como el Simón Dice, pero en este caso se llamó Maya. Maya Dice. Stop. Maya Dice. Camino. Maya Dice. Hago un breve cortecito. Yo sé que por una comenta. Lo que no tienen que hacer es lo que no dice Maya. Así que nos hacemos caminar, siempre vamos a ir de menos a más. Siempre vamos a ir de menor exposición a mayor exposición. De menos dificultad a más dificultad. Entonces comenzamos tranquilamente en general en los ambientes corporativos, empresariales. La gente tiene más vergüenza. Está su jefe, está el director de recursos humanos, está el compañero o compañera con el que solamente nos mandamos un mail. Entonces no hay tanta confianza lúdica por llamarle de alguna manera. Así que siempre nos vamos a hacer pequeños logros, ¿no? Como empezar despacito e ir consiguiendo de a poco los objetivos. Entonces Maya Dice. Caminar. Maya Dice. Caminar. Maya Dice. Frenar. Maya Dice. Levantar una mano. Bajar la mano. Entonces ahí empiezan a cometer los primeros errores, entre comillas. Bajar la mano. Y Maya no dijo bajar la mano. Maya Dice. Levanta un brazo. Levanta el otro. Maya Dice. Levanta el otro. Bajo los dos. Maya Dice. Bajo los dos. Levanta los dos. Entonces vamos a darles el timbo también para que solos y solas se den cuenta de su error, de su equívoco, ¿sí? Se rían. Empezar a reírse cuando nos equivocamos. Vamos a estar también atentos y atentas a que los demás compañeros nos digan, ¡Ah! No dijo Maya. ¡Ah! Bajaste la mano. Porque les gusta. A la gente le gusta corregir, ¿no? Le molesta cuando otro hace las cosas mal. Cuando uno se da cuenta que lo está haciendo bien o que el otro lo hizo mal y recargar. A veces es para ayudar, pero igual vamos a tratar de que no se hable. De que no se hable más de lo que se tenga que hablar. Entonces nos hacemos caminar, seguimos dándoles consignas. Nosotros también podemos hablar un poquito, decir, bueno, ahí Maya no lo dijo, así que estén más atentos, concéntrense. Maya Dice. Saludarse con el primero que encuentro. Después empezamos a complejizar. Maya Dice. Saludarse como italianos. Maya Dice. Saludarse como adolescentes. Maya Dice. Saludarse como dos personas que no se ven hace 20 años. Y empezamos a darles cada vez más estímulos creativos, lúdicos, para que puedan empezar a soltarse. Y cumpliendo con la consigna de que Maya Dice, ir jugando más, ¿no? A interpretar otras cuestiones. Siempre haciéndoles trampitas, ¿no? Maya Dice. Saludarse. Maya Dice. Despedirse. Le tira un beso. Entonces rápidamente le van a tirar un beso y muchos se van a equivocar. Después metemos la competencia, que también está buenísimo porque ayuda a que la gente se concentre más. Y cada vez que alguien se equivoca, se va a autoeliminar. O sea, si yo me di cuenta que me equivoqué, me voy, ¿sí? Entonces hago como una autoevaluación de me equivoqué, me voy. O me hago la tonta con lo que hice, ¿no? Entonces ahí ya empezamos a, un poquito a evaluar qué tipo de personalidades tienen nuestros alumnos y alumnas. En este caso, gente corporativa, que de hecho a veces son los gerentes. Pero bueno, el gerente que se haga cargo que se equivocó. No pasa nada. Está todo bien gerente. Sos una persona humana. Te podés equivocar y tu equipo va a agradecer que si vos te equivocás porque te entregaste al juego y te equivocás y te reís de vos mismo y decís, perdí, me voy. Estás delegando en tu equipo que continúe con el juego. Estás dejando que, está bien, vos perdiste. Vas a mirar a tu grupo desde afuera. Y eso es un rasgo de liderazgo, ¿sí? Pero vos te vamos a seguir hablando de eso. Así que el primero es Maya Dice. Segundo ejercicio para calentar Bing Bam Boom. Este lo van a ver acá. Se los voy a dejar acá arriba porque ya lo expliqué en otro video. Así que lo pueden ver ahí. Y con este ejercicio también lo que vamos a evaluar es la velocidad de respuesta. Poder estar atentos y tratar de meter el cuerpo también. Porque es algo que en general en el mundo corporativo no sucede. Es rarísimo porque las mismas personas que viven fuera de la empresa, ¿no? Son personas que viven fuera de la empresa. No tienen una vida. A veces tienen hijos, parejas. Van al gimnasio. Ahí meten el cuerpo. Pero en la empresa no. Como que en la empresa se anula todo lo que es la corporalidad. Y tenemos que recuperarla. Esto te lo digo a vos, empresa. A vos te lo digo. Porque el cuerpo tiene muchas ideas. El cuerpo tiene percepción. El cuerpo tiene intuición. El cuerpo tiene escucha. Entonces muchos problemas se ahorrarían si escuchamos al cuerpo. Pero en la empresa sucede que anulamos el cuerpo. Bueno, vamos a tratar de volver a ponerlo en ejercicio al cuerpo. Que escuche, que se active. Y el Big Bam Boom es un buen ejercicio para activar el cuerpo. Y la capacidad de respuesta es del cuerpo. Casi que no hay mediación de la racionalidad. Entonces vamos a volver a recuperar el trabajo corporal, físico. Y el Big Bam Boom o Bim Bam Boom o Pim Pam Pum es un lindo ejercicio para eso. Otro ejercicio que me encanta dar es ciegos. Ciegos. Y es un ejercicio de confianza, ¿no? Creo que también lo expliqué en otro video. Pero por las dudas se los voy a explicar de nuevo. En este ejercicio una persona va a llevar a la otra. Yo voy a llevar a mi compañero. Entonces yo voy a tener los ojos abiertos. Pero mi compañero va a tener los ojos cerrados y me va a agarrar del hombro. Y yo lo voy a llevar a pasear por todo el salón. Le voy a dar un paseo. Le voy a regalar un paseo. Yo voy a ser su guía. Entonces tengo que ganarme su confianza. Porque estamos acostumbrados a ver. Personas que miramos. Y la visión es un sentido privilegiado para el humano. ¿Qué pasa si anulamos esto, la vista? ¿Qué pasa? ¿Podemos recuperar ese sentido perdido en otros lugares? En el tacto, en el oído, en las vibraciones. Bueno, ya sería mucho. Pero si lo entrenamos, claro que se puede. Lo que pasa es que tenemos que aceptar por un tiempo no ver y ver qué nos pasa con eso y ver si llegamos a disfrutarlo. Entonces acá tenemos un ejercicio hermoso para evaluar cómo nos ponemos cuando tenemos que llevar a alguien. Así que tenemos la responsabilidad de llevar a alguien. O cómo nos ponemos cuando nos dejamos llevar por alguien. Nos dejamos llevar por alguien. ¿Aceptamos que nos lleven? O siempre queremos imponernos y no podemos aguantar y abrimos los ojos porque no sabemos por dónde vamos. O nos entregamos y no queremos controlarlo todo. Bueno, en la empresa también es lindo poder observar esto. Y saca muchas cosas de nuestra personalidad. Cuando yo llevaba estaba bien, pero cuando me llevaban me sentía mal. O me pareció demasiada responsabilidad llevar personas y no lo pude disfrutar. O no me daba cuenta que tenía a alguien y pasaba por muchos lugares y lo hacía chocar. O no confié en mi compañero porque cuando me llevaba iba muy rápido y yo todavía no estaba preparada para que me lleve muy rápido. Todo esto se evalúa y se puede vivir y experimentar en este juego de confianza. Entonces los hacemos después que nos cuente sus experiencias. Obviamente primero yo llevo a mi compañero y después él me lleva a mí, ¿no? Para vivir las dos experiencias y ver qué nos deja y qué podemos rescatar. Cuarto juego, el hilo. El hilo imaginario es un hermoso juego en el que tenemos que poner una hermosa música clásica, lo posible, una música instrumental. Y voy a tener con un compañero o una compañera un hilo imaginario. Este hilo nos va a llevar a recorrer toda la sala y tenemos que cuidarlo mucho este hilo porque nosotros dos lo vemos. Entonces tenemos que ver si este hilo se estira, si se junta, si podemos hacer un juego con este hilo, si podemos atar a alguien, le pasamos por arriba a otra pareja, le pasamos por abajo. ¿Qué hacemos con este hilo? ¿Qué nos inspira este hilo? Este hilo es el vínculo, ¿no? Estamos construyendo el vínculo, entonces lo tenemos que cuidar. Y así como lo empezamos a cuidar, también empezamos a tener más confianza, empezamos a jugar más con este vínculo, lo estiramos y lo achicamos, nos alejamos y así todo, no se rompe el hilo, no se rompe el vínculo. Entonces empezamos a experimentar jugar con un hilo imaginario que va a ser lo que nos va a unir por ese momento, ¿no? Y realmente este ejercicio es hermoso, yo cada vez que lo hice, que lo hago, veo gente jugar como si fueran niños, es increíble, es como muy emocionante porque por ahí hay gente en traje, están todos en traje y de golpe los ves jugando como si fueran niños en una plaza y tuvieran shorts y remeras manchadas de barro, ¿no? Como que uno los ve así porque se ponen a jugar tanto que realmente hay algo de ese hilo imaginario que fortalece los vínculos y las ganas de jugar. Así que el hilo imaginario es un hermoso ejercicio para hacer en un contexto corporativo y bueno, hay que probarlo. El quinto juego que les voy a ofrecer es el volcán. El volcán se hace una ronda de personas y vamos a jugar con palabras asociadas. Entonces vamos a hacer este movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, ¿no? Todos con la mano derecha y con el pie derecho. Entonces vamos a quedar muy simétricos, arriba, abajo. Primero encontramos el ritmo grupal, que es algo muy lindo que también podemos trabajar en un grupo empresarial. Porque muchas veces las cosas no funcionan, la comunicación no se da porque alguien va muy rápido y otra persona tiene otros tiempos. O todo el grupo va muy lento y hay alguien que está hipermotivado y no quiere frenar. Entonces todas esas diferencias rítmicas y energéticas que tienen las personas tenemos que conocerlas, sobre todo los líderes de los grupos, los líderes de los equipos, los gerentes, los coordinadores. Tienen que saber que hay diferentes tiempos y no le podemos exigir a todas las personas lo mismo y tampoco los podemos motivar a todos de la misma manera. La gente quiere diferentes cosas, disfruta de diferentes cosas y tiene diferentes habilidades. Lo que sí tenemos que saber es rescatar las habilidades de cada persona. Y algo muy importante es también rescatar un ritmo grupal, ¿no? El grupo tiene que tener un ritmo grupal si queremos lograr objetivos comunes. Si no, tal logra un objetivo, el otro no logra nada, el otro logra 10 y eso no nos habla del grupo, ¿sí? El grupo, pensemos en un equipo de fútbol. Para que haya un Messi tiene que haber otro que se la pasa, un arquero que ataja bien. Es un equipo, ¿no? Es un equipo. Es verdad que hay buenos jugadores, pero necesitamos jugar en equipo para que esos buenos jugadores también conviertan goles. Porque si no tenemos, si tenemos buenos jugadores, pero no tenemos espíritu de equipo, no vamos a ganar ningún partido. En los, obviamente en las empresas sucede lo mismo, ¿no? No vamos a tener personalidad suelta sin tener un equipo que esté como contexto, que esté como encuadre, que haya como una idea y un objetivo en común donde todos podamos jugar a eso. Todos podamos jugar a defender, a atacar, ¿no? Cada uno puede tener su rol, pero necesitamos jugar todos para el mismo arco. Necesitamos todos patear para el mismo arco. Y acá, en este ejercicio del volcán, primero, lo primero que tenemos que hacer es lograr el ritmo grupal, ¿no? Bajar la ansiedad, las personas que son muy ansiosas, y esforzarse un poquito y acelerar un poquito a las personas que son muy panchas, por ahí, ¿no? ¿Cómo contagio la motivación? Si tengo una persona pancha en el equipo, ¿no? ¿Cómo la contagio? ¿Cómo sé que le gusta y puedo contagiar el ritmo? Entonces, bueno, primero logramos un ritmo grupal, ¿no? Para arriba, para abajo. Para arriba, para abajo. Para arriba. No tiene que ser tampoco muy rápido. ¿Por qué? Porque después le vamos a poner palabras a ese ritmo. Y el ejercicio consiste en que hacia arriba tiro una palabra suelta. Por ejemplo, ventilador. Baja y nada. El siguiente compañero, el que está hacia adelante mío en la ronda, adelante, ¿sí? Hacia la izquierda sería, tiene que asociar con ventilador. Entonces dirá viento y abajo nada. El otro dirá noche, abajo nada. El siguiente tormenta, abajo nada. El siguiente lluvia, ¿sí? Entonces, cada vez que voy hacia arriba, asocio una palabra. Y le toca al que va adelante. Y después al que va adelante. Y después, o sea, hay un ritmo que hay que respetar. Y si no se me ocurre nada, digo algo. ¡Wah! Lo que sea, ¿no? Pero no pierdo el ritmo grupal. O digo, paso. Paso debería ser igual. No debería. No. No digan paso. Tienen que inventar una palabra si no se les ocurre nada. Pero hay que respetar el ritmo grupal. Primero. Y segundo, tratar de asociar libremente. Lo importante es el ritmo grupal. Insisto. No puedo detenerme a pensar qué decir. O que se me ocurra lo mejor. Porque el grupo tiene que seguir. El grupo tiene que seguir. Siguiente juego que les voy a dar. Ya este es en duplas. Vamos pasando siempre de lo grupal, ¿sí? De la masa a grupos reducidos. Este es en duplas. Dos compañeros de laborales se van a juntar. Muchas duplas, ¿sí? Muchas parejas. Uno le va a decir al otro 30 segundos de palabras sueltas. 30 segundos. Y nosotros como coordinadores vamos a controlar ese tiempo. Y el otro, luego de recibir esas 30 segundos de palabras, va a tener que inventar un relato en un minuto con todas esas palabras que le dio el compañero. Después cambian, ¿no? Después el que dijo el relato va a decir las palabras y el que dijo las palabras va a decir el relato. Importante de esto, ¿no? Que queremos rescatar. Que el que dice las palabras desafíe al compañero que va a tener que hacer el relato. Que le dé palabras sueltas, que no tengan nada que ver una con otra, ¿sí? Que no intente buscarle una lógica. Sueltas, sueltas. Silla, dado, casa, montaña, mar, chiquita, mayonesa, pancho, etcétera, etcétera, etcétera. Sueltas, sueltas. El compañero, bueno, se inspirará e inventará un relato. El que dijo las palabras los va a escuchar muy atentamente al relator. Voy diciendo así, ¿y qué más? Ajá, ¿y qué? Voy a estar escuchándolo, voy a estar incentivando su relato, motivándolo, ¿sí? Bien, otra variación y es el último ejercicio que les doy de estos para hacer team building, para hacer jornadas de capacitación, de creatividad en equipo, es el relato en continuado. Y quiero terminar con este porque la mejor manera para mí de trabajar en equipo es co-crear, ¿no? Co-crear. Porque somos todos y todas los empleados de una empresa, todos somos parte del éxito y del fracaso. Bueno, en la empresa igual hay otros intereses, pero pongámosle en un equipo de trabajo, ¿no? Todos tenemos que ver con los éxitos y los fracasos. El fracaso no es de una persona que se equivocó en hacer algo porque el sistema no funcionó, porque el desistema no... No, tenemos que vivirlo como, bueno, no pasa nada. Fue un error y es un error de todos y todas, ¿no? No tenemos que señalar al que se equivoca, ¿sí? El equipo tiene que hacerse cargo para mí de todo, tanto de los errores como de los éxitos. Los éxitos también, ¿no? Tuviste una buena idea, pero la buena idea que tuviste fue alimentada seguramente por las múltiples ideas de tus compañeros y compañeras. Y esa buena idea seguramente se va a implementar porque otro área también la lleva a cabo. Y esa área la lleva a cabo porque los de marketing no sé qué y porque los de sistemas no sé qué, ¿no? Entonces necesitamos un equipo para llevar a cabo las grandes y las lindas ideas. Y en general las ideas se co-construyen. Nadie se despertó un día inspirado en una idea de la nada misma. No, no, no. En general son trocitos de otras ideas. Las ideas son trocitos, combinaciones de otras ideas que de golpe un día tomaron forma, ¿sí? Son Frankensteins de ideas. Y el relato en continuado es relatar una historia entre dos personas. Entonces va a comenzar uno de los dos, de la dupla, a relatar cualquier historia. En general pedimos que sean tercera persona, que traten de que no haya diálogo, sino que haya muchas acciones, muchos verbos. Tercera persona porque si yo hablo de mí, me voy a arriesgar menos que si hablo de la señora María Susana que vivía en Rusia, ¿no? Entonces ahí voy a crear otro mundo imaginario que si voy a hablar de mí, que ya sé lo que pasa en mi vida. Entonces voy a poder ficcionar menos sobre mi vida. Pero si hablamos en tercera persona, podemos crear mundos increíbles. Entonces, esperá, suscríbete, porque no te lo dije antes y siempre me olvido. Ya sé que estás casi al final, pero suscríbete a este canal porque te voy a traer unos ejercicios hermosos. Ya tengo un montón de ejercicios, formatos de impro, clases en vivo, clases online. Pronto llego, bueno, pronto voy a hacer un vivo importantísimo también. Suscríbete también a mi página web. No sé si se suscriben a las páginas web. Se registra, no sé. Admiriste a suscriptores, digamos, ¿no? Pau Farias punto com. Ahí también te podés suscribir y te enterás. A veces mando mails. Muy pocos mails mando, me olvido. Pero te voy a mandar mails, si querés, con los talleres, con los cursos. Bueno, suscríbete a mi página y al canal de YouTube y ya está. Somos amigos para siempre. Entonces, este relato en continuado, vamos a crear una historia y en algún momento el profesor o profesora va a decir, el guía, la guía, va a decir, stop, ¿no? O va a decir, cambio. Entonces va a continuar el relato el otro compañero. Pero haciéndose cargo de todo lo que pasó, haciéndose cargo de todo lo que dijo el primero, ¿sí? Todo lo que dijo mi compañero anterior me hago cargo. Es como si se me hubiera ocurrido a mí. Entonces tengo que apoyar, aceptar y continuar esa historia como si se me hubiera ocurrido a mí. Eso es lo más lindo, ¿no? Tener que co-crear con la idea de otro, pero tener que proponer con la idea de la otra persona. Eso. Propuesta, sumatoria de propuestas. Otra sumatoria de propuestas. Otra sumatoria. Y sumo, y sumo, y sumo. Digo sí y, sí y, sí y, ¿eh? Ahí está lo lindo para mí. Ese es el espíritu que hay que rescatar de las empresas, ¿sí? ¿Hay un espíritu competitivo? Puede ser. ¿Lo podemos anular? No lo sé. Pero hay otro espíritu que podemos rescatar y es lo que la técnica de la improvisación teatral en general trata de rescatar. Y es que las ideas son de todos y todas y que todos vamos construyendo la historia, que la historia no es de nadie, sino que vamos sumando propuestas. Lo mismo pasa en las empresas. Hay que rescatar ese espíritu. Vamos a crear entre todos y todas las nuevas formas de trabajar, ¿no? Trabajos en equipo, trabajos más horizontales, poder delegar, poder tener un equipo donde todos pensamos y tiramos ideas, porque cuantas más ideas tiremos, más ideas se les va a ocurrir al resto. Más nos vamos a escuchar. En los equipos de trabajo, cuanto más nos escuchamos, más creatividad vamos a tener, porque vamos a estar más abiertos a proponer cualquier cosa, a que nos digan que sí y a que no nos digan, oye, si te ocurrió esa estupidez, no digas nada, nunca más. Entonces, ahí me cierro y nunca más digo nada. Entonces, la empresa se va a quedar sin ideas. En cambio, si la empresa está abierta, cuanto más te escuche, cuanto más puedan abrir a las ideas, bueno, ¿se entendió? ¿Sí? Entonces, escucha, confianza, aceptación, trabajo en equipo y todos estos ejercicios van a hacer que la empresa... ¡Suscribite! ¡Chao! Me emocioné. Otro ejercicio que me encanta dar... Está saliendo el sol acá atrás, así que va a ser rarísimo esto. Vamos a comenzar. ¡Vamos a comenzar! ¡Suscríbete!